Viene dal mare, dice que ya primavera, y en un attimo scompare, quella nostalgia leggera que mi prende. Porque un lago de pronto se vuelve con ella un océano, y el abrigo del mundo te envuelve por donde va. Comenzó en un silencio de esta telefona en del alberín, todo tiene música si está. Solo con ley, no importa que otro avento, prenderemos todo lo que verás, cuando seamos y se me sento. Es una casa mía y no mi chica, sino un destino sin un plan y sin complicaciones. Oiremos por el mundo como vas, per la estrada y una canzone, por las calles y las canciones. Un día dura apenas un momento, un momento, cuando estoy con ella se me olvida el tiempo. Porque aunque per terra se accede una estrella, negli occhi son, y puta un'altra música con ley. No, no, solo si está. No importa lluvia o viento, lo que tenga que venir venda. Cuando estamos juntos siento que estoy en casa en cualquier ciudad. Senza preaviso anticipo, senza destinación, andremos por el mundo como vas, per la estrada y una canzone. Una canción. Oh, las calles y las canciones. 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 Per la estrada y unas canciones. Esta canción. Italia y Puerto Rico. Dame, dame una canción. Hermanito. Por las calles y las canciones. Italia y Puerto Rico. Oh, no, no.